Somos Noseville Gilbillies y nos amigas South Park. Y esto dice más o menos así. I wanna be a cowboy sweetheart. Ya, nos tiramos. Para todos los vaqueros. Para todos los vaqueros. Para todos los vaqueros. Y esto dice más. Quiero escuchar los callos. Cuando el sol se encebe en el centro. Quiero ser un caballo. Hacer la vida. Lo amo. Quiero ser un caballo. Quiero correr la vaina. Quiero sentir el dolor en mi veins. Para un millón de miles de vida de la ciudad La vida de la ciudad Quiero sentir mi cabello En el sueño En el mundo se desplaza Quiero instalar mi guitarra Y el río La vida que amo ¡Franquillando! ¡Franquillando! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Amedo! ¡Gracias! Gracias, Amedo.